a la alcaldía de Medellín. Saludo muy especialmente a los señores candidatos, a la candidata también y a usted, Óscar. Buenas noches. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto tenerla por estos lados de Medellín Elige, este espacio democrático que viene realizando Telemedellín cada semana y además también con los candidatos a las alcaldías metropolitanas. Comenzamos el pasado fin de semana y lo seguiremos haciendo hasta llegar a los municipios metropolitanos. Un nuevo espacio para conocer las diferentes propuestas, en este caso de los candidatos a la alcaldía de Medellín. Espacios muy importantes para que se haga un voto informado y muy consciente. Como todos sabíamos, este debate de Medellín Elige estaba diseñado para ser realizado con Alianza de Noticias Caracol. Sin embargo, hay que decir que en las últimas horas Noticias Caracol decidió retirarse y vamos a presentarles un comunicado que ellos presentaron a las diferentes campañas y que se los vamos a comunicar a continuación. Dice así. Bogotá, septiembre 25 de 2019. Señor candidato a la alcaldía de Medellín, por medio de la presente nos permitimos comunicarle que Caracol Televisión se retira del debate programado para esta noche en asocio con Telemedellín. Por razones técnicas y de producción, habían sido invitados los seis candidatos con mayor intención de voto en la última encuesta de Invamer, pero en vista de las demandas legales de aspirantes con bajísima intención de voto, hemos preferido apartarnos de dicho debate. Lamentamos mucho haber llegado a esta decisión. Cordialmente, Juan Jacobo Castellano Ramírez, coordinador, Colombia decide. Asimismo, Natalia, Telemedellín emitió un comunicado frente a esta situación, el cual leeremos a continuación. Telemedellín se permite informar a la opinión pública. Primero, Noticias Caracol anunció su retiro del debate con candidatos a la alcaldía de Medellín que realizaría en conjunto con Telemedellín durante la noche del 25 de septiembre de 2019, asegurando que, abro comillas, por razones técnicas y de producción, habían sido invitados los seis candidatos con mejor intención de voto en la última encuesta de Invamer, pero en vista de demandas legales de aspirantes con bajísima intención de voto, hemos preferido apartarnos de dicho debate. Cierro comillas. Segundo, Telemedellín realizará el debate sin la participación de Caracol Televisión con la misma metodología y reglas establecidas por respeto a la teleaudiencia y a los candidatos que ya estaban confirmados. Tercero, Telemedellín realizó una reunión informativa el pasado 4 de septiembre con todas las campañas a la alcaldía de Medellín para informarles las condiciones de los debates en los que participaría Telemedellín como medio aliado durante el mes de septiembre, entre ellos el de Noticias Caracol. Cuarto, para garantizar la participación de todos los candidatos, Telemedellín realizará un segundo espacio con los siete candidatos restantes el mismo miércoles 25 de septiembre. Muy bien, adicionalmente a eso hay que informar que una vez fue notificado por parte de Noticias Caracol a los candidatos mediante el comunicado que leímos hace unos minutos de que se retiraba de la participación en el debate, Telemedellín procedió a informar posteriormente a los candidatos de manera telefónica o también a sus jefes de prensa esta decisión, pero que Telemedellín continuaba con el desarrollo del debate con las mismas condiciones y con la misma dinámica, incluso también con los mismos temas que habían sido ya informados por parte de Noticias Caracol el pasado 16 de septiembre. Muy bien, Natalia, en ese orden de ideas entonces se realizarán dos bloques de debate con 12 candidatos que quedan actualmente en la contienda electoral por la alcaldía de Medellín. La distribución de los bloques, recordemos, se realizó de acuerdo a la encuesta publicada por Inva Mergalup el pasado 6 de septiembre. En la primera parte están los candidatos que van punteando en esta encuesta. La ubicación de los candidatos, como está en este momento, se realizó minutos antes a empezar esta transmisión por un sorteo en el que todos estuvieron presentes y es el orden en el que los presentamos durante esta noche. En el primer lugar encontramos a Alfredo Ramos Maya, candidato del Centro Democrático. Posteriormente está Santiago Gómez Barrera, candidato del Movimiento Seguimos Contando con Voz. Posteriormente está Beatriz Rave, candidata del Partido Verde. Posteriormente está Daniel Quintero Calle, candidato del Movimiento Independientes. Y finalmente está Juan David Valderrama López. Hemos hablado de seis candidatos punteros en esta encuesta. Recordemos que el pasado sábado 21 de septiembre, Jesús Aníbal Echeverry, candidato del Partido de la U, declinó su aspiración. Bueno, es muy importante también la disposición, la dinámica que va a tener y que va a desarrollar el debate. Vamos a recordar entonces la mecánica. Son siete temas, una pregunta por tema y tenemos un minuto de respuesta para cada candidato. Ese minuto lo puede utilizar para tener su respuesta o para controvertir alguna de las respuestas de otros candidatos. El primer tema es seguridad, va a tener dos preguntas, es el único tema que tiene dos preguntas. Segundo, movilidad. Tercero, medio ambiente. Cuarto, empleo. Quinto, hidroituango. Sexto, pregunta sin tema específico, pero es la misma para todos los candidatos. Y la séptima es un minuto para la despedida y para la conclusión. A ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por siempre estar con nosotros. Los invitamos a que continúen opinando con el hashtag Medellín Elige y a que no se desconecten durante la próxima hora para conocer las propuestas de este primer bloque de candidatos y de nueve a diez de la noche las propuestas del segundo bloque de candidatos. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, todo a través de Tele Medellín. Bueno, ¿le parece entonces si comenzamos? Sí, comencemos de una vez, comencemos de una vez. El primer tema, como ya lo decía Natalia, señores candidatos, buenas noches, es el tema de seguridad. Recordamos que la misma pregunta para todos, tienen un minuto de respuesta y se les va a ir contando el tiempo en un reloj que aparecerá en sus pantallas. Comenzamos entonces con Alfredo Ramos Maya. En materia de bandas criminales, ¿cuál será su política de seguridad? ¿Confrontarlas o persuadirlas para que sus integrantes abandonen la ilegalidad? Muy buenas noches. Hay que usar los dos, no descarto ninguna de las dos. Nosotros en Medellín tenemos que tener liderazgo del alcalde, con firmeza, con autoridad. Y Alfredo Ramos siempre en su carrera ha demostrado que ha sido coherente, firme frente al accionar criminal. Nosotros hemos pensado que adicionalmente hace combate frente a todos esos combos que son altamente ricos, tienen muchas rentas criminales, de las vacunas, del microtráfico, del gota a gota, de muchas rentas ilegales que ellos reciben, tenemos que además disuadir, disuadir el ingreso de muchas personas al crimen, disuadir a los que están adentro de esas bandas para que entiendan que el camino de la legalidad, el camino de la cultura, del deporte, del estudio, del progreso es más importante que la criminalidad. Que unos pesos en los pocos días nos generan una buena vida. Nosotros le apostamos entonces a una estrategia integral, de autoridad, firmeza, pero también de mucha innovación social. Nosotros no nos podemos quedar únicamente con la mano firme, tenemos que ser el corazón grande. Santiago Gómez Barrera, ¿qué va a hacer usted? Bueno, buenas noches. Mire, vamos a hacer las dos cosas. Uno es confrontar a las bandas, discriminarles, no voy a hacer pactos, vamos a acabarlas, porque Medellín no puede tener 84 bandas organizadas y armadas. Y en cuanto a los jóvenes, ya lo venimos haciendo. Tenemos dos programas, uno es Jóvenes R, que hemos sacado del conflicto, las personas que están más cercanas, los jóvenes, a 3.700 jóvenes. Y el otro es Parceros, son 1.080 jóvenes que están en el conflicto, los hemos sacado, les hemos dado oportunidades de estudio, empleo, de crear nuevas empresas. Pero sobre todo, viene una gran inversión en los jóvenes. Y todos estos programas los voy a poner en uno que se va a llamar Buen Camino, para atender 50.000 jóvenes con oportunidades, para que tomen unas buenas decisiones en lo personal, en lo profesional, en lo laboral. Muchas oportunidades para los jóvenes. Igualmente, 50.000 becas de educación superior. Ese es el camino, trabajar con los jóvenes y lo voy a hacer. 50.000 jóvenes en Buen Camino y 50.000 becas de estudio en educación superior. Muchas gracias. Yo creo que frente a las bandas criminales hay que combatirlas de manera integral. Hay que retomar desde el Estado y desde el gobierno el espacio que se han tomado las bandas criminales. Y hay que trabajar, como lo he dicho, en varias oportunidades en tres niveles. La ciudad entendiendo por ciudad el fortalecimiento de la institucionalidad y su presencia en el territorio. Y esto es desde las instituciones que tienen que ver con la privación de la libertad hasta las que están relacionadas con todo el tema de justicia y resocialización. En el segundo nivel, en el del barrio, hay que llevar allá también la presencia del Estado. Hay que llevar la escuela para fortalecer las voces de toda la ciudadanía, para que haya una cultura de convivencia, para que también haya 24 horas, 7, perdón, 7 días a la semana, la ciudad visible, 24-7, presencia del territorio y el hogar convertirlo en el primer entorno protector. Muchas gracias, candidata. Candidato Daniel Quintero, ¿qué va a hacer usted frente al tema? Lo primero que todo, muchas gracias. Un saludo a todos ustedes en sus casas. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Ustedes se sienten hoy más seguros que hace cuatro años? Estas son las cifras de hurtos en la ciudad en los últimos cuatro años y vemos cómo han venido aumentando. Algunos van a decir entonces que hay que acabar la política de seguridad de Federico de persecución de los delincuentes. Yo no creo que haya que hacer eso. Yo lo que creo que hay que hacer es dar el segundo paso, meterle corazón a esa política, meterle inteligencia a esa política. Y meterle corazón significa reconocer que gran parte de la batalla en Medellín no es solo de rentas ilegales, sino que es una batalla por los niños, niños que no tienen futuro. La educación ahí es fundamental, pero también de empleos. Hay miles de jóvenes que no están encontrando oportunidades de empleos y pues ahí se están yendo para los combos. Y de inteligencia, nosotros necesitamos realmente blindar el territorio, utilizar zonas blindadas, corredores seguros, integrar cámaras públicas y privadas para que no hayan negocios y delitos exitosos en Medellín. Muchas gracias. Candidato Juan David Valderrama, ¿confrontar o persuadir? Buenas noches. Nuestro enfoque es integral. Tenemos obviamente que atacar defensores criminales, fortaleciendo la Fiscalía, la Policía, Secretaría de Seguridad, donde estemos de frente con el que ya decidió estar en este mundo. Tenemos una raíz del problema nuestro que entendemos y es el conflicto nuestro nace por la falta de oportunidades. Tenemos hoy en Medellín una cifra que es escandalosa, que es muy triste, que la decimos en cada debate. Hemos enterrado 57 mil jóvenes en Medellín entre 14 y 28 años. Cada año nuestro, hace 40 años, la mitad de los homicidios son los jóvenes. Eso porque pasa, tristemente, por la falta de oportunidades. Ningún homicidio se puede aquí justificar. Cualquier vida es sagrada. Tenemos que apostar a los jóvenes de Medellín con oportunidades en deporte, en educación, en cultura, en emprendimiento, para que encuentren un proyecto de vida donde puedan soñar. Es nuestro propósito, esta raíz y, obviamente, que está en este mundo criminal, de forma contundente, atacarlos. Gracias, candidato, por su respuesta. Recuerden que pueden participar a través de las redes sociales con el hashtag Medellín Elige. Y continuamos entonces con la segunda pregunta en materia de seguridad. Candidatos, en Medellín y en el Valle de Aburrá existen 10 de los 23 grupos delincuenciales que existen en el país. ¿Cómo plantea enfrentar las estructuras criminales y sus rentas ilegales con los demás alcaldes del área metropolitana? Comenzamos por Santiago Gómez. Medellín tiene un gran conflicto económico. Realmente hay 84 bandas organizadas y armadas. Las hemos venido confrontando y por eso han crecido muchos indicadores en la ciudad. Y eso es lo que vamos a seguir haciéndoles, confrontándolas y no voy a hacer pacto. Pero ahora vamos a tener un enfoque más a quitarle las grandes rentas criminales que tienen. Es un conflicto económico, no es ideológico ni político. Y para eso, entonces, ya la ciudad cuenta con 2.700 cámaras que graban en alta resolución, con 96 arcos que vigilan y registran todas las cámaras de la ciudad, los vehículos, las placas. Y lo que sigue es trabajar con inspectores, inspectores de hacienda, inspectores de control territorial, para ir a los barrios donde están estas bandas asentadas, donde tienen un control territorial, y quitarle los recursos. Definitivamente hay que entender el conflicto para poderlo atacar. Conflicto económico y vamos a quitarle los recursos criminales. Candidatada Beatriz Rave. Yo creo que todos los problemas que tiene Medellín hay que trabajar de manera articulada con el área metropolitana. Incluso, Medellín ya se tiene que pensar no solamente los 10 municipios que están conurbados, sino que se tiene que pensar también hacia oriente y hacia occidente. Hay que trabajar con la institucionalidad, con toda la decisión, combatiendo frontalmente a las bandas criminales y de manera articulada, no solamente con los 10 alcaldes, sino también con todas las autoridades de la zona de oriente, de la zona de occidente, el norte y el sur. Porque es un problema no solamente metropolitano, sino regional. Pero hay que combatir las causas del problema. Y las causas del problema se combaten efectivamente generando posibilidad de ingresos, protegiendo a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes que hay en cada uno de los hogares del área metropolitana y de la región. Candidato Daniel Quintero, ¿cómo usted va a confrontar esas estructuras criminales y sus rentas ilegales, pero con los demás alcaldes del área metropolitana? Lo primero es que hay que entender la seguridad como un hecho metropolitano. Hace unos meses, cuando empezó la crisis violenta en Bello, la secretaria de Seguridad de Bello se estaba quejando porque el secretario de Seguridad de Medellín no le pasaba el teléfono, no le atendía para, de alguna forma, solidarizarse con el problema que tenemos hoy en Bello, que al mismo tiempo es el problema de Medellín. Yo creo que hay que entenderlo, hay que trabajarlo con todos los secretarios de seguridad de la ciudad. El alcalde tiene que estar al frente de esa iniciativa, así voy a estar yo. Pero yo quiero hablar, por ejemplo, de cómo vamos a acabar con el fleteo en Medellín. El Sky Eye es una tecnología, es un dron que vuela a una gran altura y que permite grabar el 80% de las calles de la ciudad. Si nosotros hacemos eso, podemos saber, por ejemplo, cuando se roban una moto o cuando hacen un fleteo, a dónde fue el fletero, pero más que eso, más importante que eso, de dónde venía, con quién se comunicó antes. Esa tecnología hoy se está utilizando en Israel. Yo fui precisamente a visitarla antes de venir a iniciar este proceso para la alcaldía de Medellín. La vamos a implementar en la ciudad. Gracias, candidato. Candidato Juan David Valderrama. Entendemos este fenómeno, un tema metropolitano, 10 alcaldes trabajando en equipo, sin soberbia. Medellín no puede ser el papá que le imponga a los otros alcaldes qué hacer. Tenemos que tener la capacidad y la inteligencia de juntarnos a pensar el conflicto. La realidad es que tenemos, tenemos que apostarle a una ley de sometimiento, donde la presidencia de la República, hoy, tengamos la capacidad e inteligencia que estos grupos que tristemente entraron a este mundo delincuencial encuentren en la legalidad una oportunidad de vida, que articuladamente con el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, logremos que esas rentas se vuelvan legales, que paguen impuestos, tienen empleo. También, fundamental, tejido social. Ese tejido social necesitamos volver a la confianza ciudadana. Esa confianza construye la capacidad de denunciar, de contarnos quién paga rentas, quién está extorsionando. Y para las extorsiones, en el caso de oportunidades, microcréditos, para que podamos combatir este fenómeno de extorsión. Bien, candidato Alfredo Ramos. El alcalde de Medellín tiene que ser un gran líder regional, no quedarse únicamente como el alcalde de nuestra ciudad, sino apostarle a una seguridad, al desarrollo económico, a muchos temas como la salud en todo el territorio antioqueño. Dentro del tema de seguridad es claro, hay una autoridad de policía, el alcalde, pero también la policía tiene un territorio, una competencia en todo el área metropolitana. Hay que exigirle verdaderos resultados a la policía. Cuando hay policías de civil que están infiltrados en las estructuras criminales, la CIGIN y la CIPOL nos ayudan mucho, les podemos exigir claros resultados al respecto. Necesitamos que la justicia actúe, que no haya impunidad, que las personas no sientan esas estructuras criminales, que en dos o tres días salen tranquilos a las calles nuevamente. Eso es muy importante. Tenemos que incentivar la participación ciudadana. Cuando nos ganamos la confianza de los ciudadanos, cuando los ciudadanos sienten que el gobierno los quiere, también incentivamos que esas personas digan dónde están, por ejemplo, las ollas de vicio. Y hay que hacer extinción de dominio, extinción de dominio a las ollas de vicio de Medellín, así le vamos quitando la plata a los criminales. Muy bien, gracias, candidato. Gracias por la respuesta. Termina entonces este bloque de dos preguntas de seguridad y le recordamos que pueden participar a través de nuestras redes sociales con el hashtag Medellín Elige. Muy bien. Llegó entonces el turno, Natalia, de hacer nuestro primer corte de mensajes institucionales. No se muevan porque es realmente muy pequeño. Ya volvemos con los otros temas que tenemos en este debate. Medellín Elige a través de Telemedellín, siempre con vos. Estás viendo Especiales Periodísticos. Cada vez se acerca más la elección de nuestros mandatarios regionales y usted tiene la tarea de elegirlos. Las alianzas, las encuestas, las adhesiones, y se las damos a conocer aquí en Contrapunto. Su voto es muy importante. No se lo entregue a cualquiera. Analice bien antes de elegir. Contrapunto todos los lunes aquí por Telemedellín, siempre con vos. Este sábado nueve de la noche en la celebración de la Semana de las Personas Mayores, la Secretaría de Inclusión y Telemedellín. Siempre con vos presentan en la Biojoteca ¡Vaya orquesta! Con éxitos, con historias, con anécdotas. Porque es que ustedes no saben, no se imaginan, es que no se les...